Yo te quiero a ti, yo no quiero a nadie más Porque eres tú, la que me hace suspirar La dueña de mi amor y todo mi corazón La única que yo quiero con loca pasión La que despierta mi razón La que navega por el mar de mis deseos y mis sueños Oh sí, la que me embruja con su olor La que me lleva por las calles y me muestra los luceros Oh no La irreemplazable, la indispensable La incomparable, la inolvidable tú La irreemplazable, la indispensable La irreemplazable, la incomparable, la inolvidable tú Y mírame y verás que mis ojos te aman más Y mírame y verás que te digo la verdad Yo soy para ti y tú eres para mí La dueña de mi amor y todo mi corazón La que se vuelve mi amor, la que se viste con un traje de bonita poesía Oh sí, la que me lleva hasta el final, la que se mezcla con mi sangre y hace parte de mi vida La irreemplazable, la indispensable, la incomparable, la inolvidable tú La irreemplazable, la indispensable La incomparable, la incomparable, la inolvidable tú La irreemplazable, la inolvidable tú